Bienvenidos nuevamente a HC Cuna Visión, en este video queremos tratar el tema del arco eléctrico y todas sus implicaciones, para esto tenemos una autoridad en la materia, es el ingeniero Ricardo González, él es el gerente regional para la línea de protección eléctrica de la compañía Honeywell, bienvenido ingeniero. Muchísimas gracias. Bueno ingeniero, cuéntenos que es eso del arco eléctrico. Bueno, el arco eléctrico es una descarga de energía, de energía eléctrica, valga la redundancia, imagínate como una chispa grandísima o un relámpago pequeñito, que pues obviamente debido a la cantidad de energía que lleva puede generar temperaturas altísimas, 20.000 grados centígrados, que eso a su vez genera partículas de metal derretidas en el aire, plasma o gases ionizados y conlleva adicionalmente con una onda expansiva como la onda de una explosión. Tiene para nosotros como seres humanos y bueno para las instalaciones también, tiene consecuencias terribles, quemaduras de segundo o tercer grado, fracturas de hueso, puede afectar nuestros tímpanos, puede crecer una sordera temporal, incluso definitiva. Entonces es un evento del cual debemos tener muchísimo cuidado de trabajar con equipos energizados. Ingeniero, ¿ha pasado el caso que por arco eléctrico haya causado una fatalidad? Sí, 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 totalmente. De hecho, yo no sé las estadísticas de memoria, pero algo como el 80% de los accidentes con personas que están trabajando con algún equipo que tenga energía eléctrica, algo como el 80% de esos accidentes son generados por arco eléctrico y bueno, ese 80% pues obviamente me imagino habrá alguna cantidad que se enlazan en fatalidad. Bueno, ingeniero, ¿en qué tipo de industria o empresa podemos encontrar ese peligro del arco eléctrico? Mira, cualquier industria o bueno, cualquier situación, digamos, sitio de trabajo donde se maneje corriente a más de, con una diferencia potencial de más de 50 voltios, en cualquier situación que tenga esa característica podemos presentar riesgo de arco eléctrico. Entonces, si las casas mismas o la corriente nomina que se maneja en general es 110 voltios, quiere decir que en cualquier sitio podría haber una corriente de arco eléctrico. Todo va a depender del diseño y obviamente pues de las medidas que se tomen al momento de hacer ese trabajo. Precisamente, dentro de esas medidas, ¿cuáles son las medidas que podemos tomar para el arco eléctrico? Bueno, digamos, desde el punto de vista paliativo, como dije ahorita, obviamente un diseño adecuado nos reduce los riesgos o la probabilidad de ocurrencia de un arco eléctrico y eso pues ya viene obviamente desde los diseñadores y en la parte de construcción. Además, es decir, obviamente, usar materiales que tengan una calidad mínima para evitar cualquier, digamos, cortocircuito o cualquier tipo de corriente que se escapen de lo que son los conductos naturales. Adicionalmente, en el caso de trabajar con productos energizados, motores o paneles, también pues los procedimientos y la parte de taggeo y etiquetado pues tiene que ser muy importante para evitar que accidentalmente se energicen zonas donde hay personas trabajando que deberían estar desenergizadas. Y, bueno, adicionalmente un análisis concienzudo de esas zonas de trabajo para no solo para evitar el arco eléctrico, sino para evaluar en el caso de ocurrencia del arco eléctrico cuáles son las magnitudes o cuáles son los niveles de energía que se están hablando. Y finalmente, pues la barrera que nosotros nos ponemos como seres humanos. Entonces ya vienen protecciones como cascos, caretas, guantes de seguridad, trabajar con herramientas que sean no conductivas o que sean aisladas. Y trajes resistentes tanto a la llama como al arco eléctrico per se. Dentro de esa rama de la protección personal, ¿qué podemos nosotros encontrar como responsables de seguridad salón del trabajo? Bueno, digamos como elementos. Principalmente, yo digo que son, es el elemento número uno, guantes dieléctricos. O sea, guantes que sean poco conductores o nada conductores. El material por excelencia es el caucho natural. Y los guantes porque las manos son nuestras primeras partes de contacto a cualquier labor que nosotros estemos haciendo. Adicionalmente, también vienen botas que sean, botas de seguridad que sean dieléctricas, que sean no conductoras. Ya protección desde el punto de vista de cuerpo como cuerpo, pues, caretas resistentes al arco eléctrico. No solo resistan el impacto de la energía, sino también que lo puedan disipar. Asimismo, como cascos y equipos textiles o productos textiles como pantalones, overoles o chaquetas, que nos ayuden, en caso de la ocurrencia, obviamente, a disipar el calor y a evitar que tengamos quemaduras. Hay otros productos también que no son de protección personal, no van sobre el cuerpo, pero que cubren las superficies aledañas a lo que estamos trabajando, para también evitar o disminuir que esas partes que rodean el arco eléctrico nos salpiquen si es que se derriten o nos impacten, si es que se desprenden de donde están físicamente expuestas. Estas barreras, ¿tienen alguna clasificación? Bueno, las barreras como barreras son barreras de impacto, entonces, imagínate, es como decirte un chaleco antibalas que se le pone un panel. No es para proteger al panel, sino para que el panel no salte hacia nosotros, o al tablero. Pero en el caso de los equipos de arco eléctrico, como equipo de protección personal, guantes y tienen una clasificación que va del 1 al 4. Y para el caso de América en general, o sea, Estados Unidos, incluyendo América Latina, están normados o están estipulados dentro del libro de trabajo para ambientes con electricidad, se llama NFPA 78. Dentro de esa clasificación, que de pronto para algunos es desconocida, de la 1 al 4, es un, me imagino que por los niveles de electricidad, pero niveles de voltaje. Es buena pregunta, porque mucha gente confunde, vamos a decir, aislamiento eléctrico, donde se usan niveles de voltaje, 500 voltios, 1000 voltios, etc. hacia arriba, con clasificación o niveles de protección para arco eléctrico, que no son en voltaje, ni son en corriente o en pareja, sino son un conjunto de factores que lo que dan es un nivel de energía. Entonces, la energía se mide en calorías sobre centímetro cuadrado. Bueno, para este caso, entonces tenemos 4 calorías sobre centímetro cuadrado, 8 calorías por centímetro cuadrado, y así, dependiendo del nivel, el nivel máximo que estimula la NFPA 70 es 40 calorías por centímetro cuadrado. Ok. Ingeniero, finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones para aquellos responsables que tienen en sus empresas este peligro? Bueno, como comenté un principio, inicialmente, tener un análisis concienzudo, o por gente que sabe, experimentar, de cuál es la probabilidad de ocurrencia de arco eléctrico en sus instalaciones y cuáles son las energías que podrían ocurrir. Luego, obviamente, tener dentro de nuestros procesos súper claros todo lo que tiene que ver con bloqueo y etiquetado para que esos productos, maquinarias o lo que sea desenergizado no se energicen por mala praxis. Y, pues, finalmente, tener los equipos de protección adecuados para la persona, ya que en caso de ocurrirse un arco eléctrico, evitar que los daños pasen a mayores y la persona pueda mantener su salud adecuadamente. Bueno, ingeniero, muy amables. Les agradecemos mucho habernos ilustrado sobre este tema y, pues, quedamos acá, en HAC1, donde estamos apasionados por el cuidado de la vida en el trabajo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!